Bonito, funcional y atemporal. Estos deberían ser los requisitos para un baño ideal, pero no siempre se cumplen. Hola, soy Miriam Gómez. Hoy vamos a dar un buen repaso al baño. En concreto, aquellos errores que podemos cometer en su diseño y que los estropean por completo. El primer error, como en casi todo, es no pararnos a pensar y dejarnos llevar sobre todo por las costumbres, por lo que se suele hacer siempre. Es decir, si no analizamos qué requisitos tiene que cumplir nuestro baño, qué vamos a hacer dentro de él, de qué manera nosotros usamos el baño, nos deseamos... Pues igual iremos directamente a colocar un baño completo con todas las piezas, cuando puede ser que alguna de ellas quede muy justa por espacio o incluso no las usemos. Es un ejemplo que suele poner muchas veces del bidé. No siempre lo instalamos en todos los baños porque muchas veces ocupa mucho espacio, tenemos un baño pequeño, prácticamente no se usa. Y por ejemplo, pues últimamente lo estamos sustituyendo mucho por una ducha sanitaria que se coloca al lado del inodoro. Otro error muy típico sería no pensar a largo plazo. Y es que realmente un baño no es una cosa que vamos a estar reformando de manera habitual. Muchas veces igual podemos reformarlo un par de veces a lo largo de la vida en nuestra vivienda, por toda la obra y la inversión que requiere. Y es el caso particular de la bañera. Si tenemos otro baño, ni que sí que tenemos un plato de ducha, que son más funcionales o más cómodos, porque habitualmente todos llevamos mucha prisa, pues sí que podríamos dedicar el baño extra a colocar una bañera. Aunque generalmente para que una bañera se vea bonita y se luzca y podamos bañarnos cómodamente y tumbados, necesitaríamos que fuera un baño bastante grande, incluso que la bañera estuviera exenta. Pero si no es así, si no tenemos ese baño extra, si no tenemos un gran espacio, pues yo creo que es un error encabezonarnos en poner una bañera. Cuando realmente por temas de accesibilidad y de comodidad, en nuestro día a día casi todos preferimos ducharlo. Otro error que muchas veces no tenemos en cuenta es equivocarnos con las proporciones. Queremos muebles lo más grandes posibles para poder utilizarlos y demás, y lo que hacemos muchas veces es desproporcionar y agobiar el baño. Y este suele ser muchas veces un claro ejemplo del mueble de lavabo. Cuanto más grande mejor, porque pensamos que sí, evidentemente va a tener más almacenaje, pero muchas veces lo acercamos tanto al resto de elementos que el baño se hace incómodo. Por ejemplo, entre nuestro mueble de lavabo y el inodoro que tengamos al lado, hay que dejar una separación mínima de unos 20-25 centímetros, para que cuando yo me siente en el inodoro me pueda mover, pueda abrir los brazos, que no me trae que sentar de lado o estar con un brazo completamente doblado, porque me estoy dando con el mueble de lavabo. Si por el otro lado de este mueble tenemos una bañera o una ducha, sobre todo con una mampara, lo ideal también es que podamos dejar una separación de 10-15 centímetros, por un lado, para que los elementos respiren y no se vean tan agobiados, y por otro lado, en el caso de tener una mampara para poder limpiar el cristal, pues me tiene que caber la mano cómodamente entre lo que es el mueble y la mampara. Otro de los errores muy frecuentes es que ahora para todos es un capricho tener un mueble con dos senos, con dos lavabos, aunque el espacio sea muy reducido. Un mueble de dos senos, dos lavabos, es cómodo y dos personas lo podemos usar cómodamente. Si vamos a estar colocadas así como prácticamente que no podemos movernos, el mueble doble no tiene sentido. Mínimo, mínimo, mínimo que entre centro y centro de lavabo tengamos una separación de 60 centímetros y otra medida mínima sería también que entre el centro del lavabo y el borde de mueble hubiera unos 30-40 centímetros, para que en cierto modo el mueble nos resultara cómodo y también podamos tener algo de espacio de encimera para poder colocar las cosas. Para mí, el requisito de la medida mínima ideal, aunque hay muebles de 1-20, para mí la medida mínima para tener un mueble doble sería a partir de 1-40. Si no tengo esa medida, si voy a tener que optar por un mueble más pequeño, es preferible que coloque un único seno, un único lavabo, lo podemos colocar a un lado para que el resto de espacio lo podamos dedicar a encimera. Otro, el quinto error sería no tener en cuenta cómo abre ese mueble de lavabo, cómo abren los cajones o las puertas que tengan, porque hay veces que el mueble lo ajustamos contra la pared y quizás tengamos un nodro u otro sanitario enfrente, está más cerca de lo que quisiéramos y no comprobamos si los cajones o las puertas abren cómodamente o aunque tu baño te parezca que es perfectamente cuadrado, perpendicular, que las paredes están en escuadra, hay veces que no. Y si colocamos el mueble muy, muy, muy justo contra la esquina, quizás al abrir los cajones nos choquen con el descuadre, si la pared dobla hacia adentro y no se puedan abrir. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues optar por soluciones alternativas, por puertas que sean correderas, que vayan también enrollándose, hay muebles de baños que tienen estos sistemas, o si tenemos por ejemplo un sanitario muy cerquita, pues dejar un trozo de mueble sin vestir con puerta o cajón y poder dedicarlo para un hueco donde poder colocar, por ejemplo, la cesta de la ropa sucia. Otro error bastante típico sería no pensar en almacenaje. Muchas veces nos enamoramos de un mueble de diseño que es simplemente una balda sobre la que colocamos el lavabo o son muebles que tienen un lavabo muy, muy, muy grande, que prácticamente todo el mueble es lavabo. Y sí, son elementos muy bonitos, pero salvo que tengamos un armario u otro elemento de almacenaje, nos estamos quedando sin almacenaje en el baño. Pensad que en el baño tenemos productos de aseo, hay que guardar gel, champú, papel higiénico, el secador, cepillos... Hay un montón de elementos que hay que buscarle sitio. En otras ocasiones igual elegimos modelos que son tan de diseño como incluso estos de ahí de retro, que estamos consiguiendo lo mismo. Ni tenemos espacio de almacenamiento ni tenemos encimera donde poder dejar las cosas. Y realmente esto es bonito, pero no nos resulta funcional. Si tenemos precisamente esa necesidad de almacenamiento, vamos a pensar también en los espacios altos del baño, ya que en el hueco encima del inodoro, al lado del lavabo, podríamos disponer unas balas, unos muebles pequeños tipo columna, donde poder solucionar toda esa falta de almacenamiento que solemos tener y además poder hacerlo de una manera bonita y que juegue con el diseño y la decoración del baño. Para mí, el error número 8 es de los más importantes y es no iluminar correctamente el baño. Porque por bonito que sea y bien diseñado que esté, si no tenemos una buena luz, si no nos vemos bien ni vemos lo que estamos haciendo, ese baño no nos va a resultar útil. Por no hablar que si está mal iluminado, pues no va a lucir decorativamente hablando. Lo ideal sería que tuviéramos luz natural, que pudiéramos tener una ventana, porque esta es la mejor luz que nos acompañe con las horas del día. Pero si no tenemos esa suerte, lo que tenemos que hacerlo es iluminarlo muy bien artificialmente. Y aquí tenemos principalmente dos escenas. Por un lado sería la iluminación general o la de ambiente, la que nos sirve para que veamos dentro del baño. Esta se suele colocar, pues si es un baño más bien cuadrado y pequeñito, pues en el centro para que veamos en todo el espacio. Si es un baño más alargado, igual se suele colocar más cerca de la zona de ducha e inodoro, que suele ser la que está más oscura. Y por otro lado, la segunda escena sería la del mueble de lavabo. Esta es una iluminación muy importante, es la iluminación principal, porque tenemos que vernos bien en todas las actividades que vamos a hacer aquí. Para iluminar esta zona o este mueble, pues tenemos distintos tipos de iluminación. Por un lado podemos colocar luminarias en potras al techo más pequeñas, aproximadamente de 30 a 40 centímetros separadas de la pared del espejo. A mí es un tipo de iluminación que me gusta algo menos, porque me da la sensación de que genera muchas sombras al iluminarlos desde arriba. La iluminación que más me gusta es la que viene del frente, ya sea porque está incorporada dentro del espejo, ahora mismo tenéis un montón de modelos con iluminación LED que nos iluminan de manera frontal y nos vemos fenomenal. Y si no, si nuestro espejo no lleva la luz incorporada, lo que podemos colocar es un par de apliques a los lados del espejo para que así nos iluminen perfectamente. En cuanto al color de la luz, es verdad que la iluminación cálida es la más bonita, la temperatura del color cálida es la luz más bonita, pero en un baño necesitamos ver bien. Yo siempre suelo huir de la luz fría, los 100.000 grados Kelvin, porque me parece que hace todo como una sensación de hospital y de farmacia. Entonces lo ideal en un baño sería la iluminación natural alrededor de los 4.000 grados Kelvin, porque es la luz más natural, que más se parece a la luz del sol y que menos altera los colores. Así no vamos a ver alterado nuestro color de ropa, nuestro maquillaje o cualquier cosa que estemos haciendo. Otro error muy común es poner en el mueble de lavabo un espejo demasiado pequeño, porque así lo que estamos consiguiendo es que se vea un poco desproporcionado y además no estaremos aprovechando las grandes ventajas que tiene colocar un espejo en un baño. ¿Por qué? Porque si por ejemplo colocamos un espejo muy grande que ocupe casi toda la pared, vamos a conseguir potenciar muchísimo la iluminación, ampliar el espacio y que parezca mucho más grande, por no hablar de que nos veremos mejor. Si en vez de un espejo que ocupe toda la pared, preferimos un espejo más pequeño o espejos individuales, pues que también tengan un buen tamaño o un buen diámetro, si en este caso los queremos, redundos. Que sean más grandes que el lavabo, que sobresalga un mínimo de lo que es el lavabo, no el mueble, el lavabo unos 15-20 centímetros por cada lado para que tengan una buena superficie. Y como os decía, también podemos jugar con el tema de decoración, de la iluminación que pueda llevar, de los marcos, y así vamos a conseguir un baño, ya no solo que esté mejor decorado, sino también que parezca mucho más grande y esté mejor iluminado. Y aquí vamos al error típico, que es dejarte llevar solo por las tendencias. Ya sé que hace poco os hablé de las tendencias que se llevaban ahora en baños azulejos, tenéis el vídeo más adelante, estará saliendo la tarjeta por aquí arriba, pero recordad que siempre hay que adoptar las tendencias cuando nos gusten, cuando es algo que vaya con nosotros. Como os decía, un baño es algo que no reformamos habitualmente, sobre todo por las labores de albañilería, el coste que tiene. Por eso, si ahora mismo las tendencias que hay, por ejemplo, en piedra o en acabados mármoles, incluso los colores oscuros son algo que van con vosotros. Genial incorporarlas a vuestro diseño, pero si no, es mejor porque optéis por acabados, revestimientos y colores que creáis que van a ser mucho más atemporales y os van a poder seguir gustando con el paso de los años. Y como os decía, vale, me encantan los relieves, las texturas, los estampados, los colores oscuros, pero tengo un baño muy pequeño y está mal iluminado. Pues bueno, aunque sea algo que nos guste, tenemos que tener en cuenta y estudiar el espacio como es nuestro baño. Entonces, en un baño demasiado pequeño, abusar de los colores oscuros, de los estampados y las texturas, lo único que conseguirían es hacerlo más pequeño y más recargado y por lo tanto, yo considero que esto también es un error. Al igual que sería un error abusar en exceso del blanco, coger un look total white, porque en mi opinión, resulta demasiado soso y también resulta bastante más difícil de mantener limpio si nuestro baño tiene un tamaño normal. Lo ideal es que podamos mezclar elementos blancos o revestimientos blancos o claros con algunos otros colores que nos den algo de textura, que nos pueden dar también algo de relieve, que podamos añadir alguna trama. Colores también como los grises, los beige, los verdes aguas, los turquesas, nos pueden dar un toque muy especial en los revestimientos. O incluso podemos incorporar algo de color y de estilo, pues por ejemplo, en el molde del baño, con los accesorios, con la grifería. De esta manera vamos a conseguir que nuestro baño tenga mucha más personalidad. Antiguamente, el color de la lechada, la lechada es el rejuntado de los azulejos, por lo menos se llama así aquí, en España. Si me estáis viendo desde otros países, no sé cómo se llamará, podéis parar el vídeo y dejármelo en los comentarios, así también aprendo yo. Pero bueno, como os decía, antiguamente el color de la lechada siempre era blanco, aunque estuvieras poniendo un azulejo azul oscuro, la lechada era blanca y esto en el baño realmente generaba mucho contraste porque marcaba la pieza del azulejo y además las juntas sabéis que con la humedad se ensucian más a menudo y son más difíciles de limpiar. Pues bien, este es otro error porque ahora mismo disponemos de una amplia carta de lechada. Yo lo que suelo hacer siempre es coger esta carta de lechada, ponerla al lado del revestimiento del azulejo que voy a utilizar y buscar la que más se parezca. De esta manera pues estamos metiendo algo de color, un color parecido a la lechada y así no va a resaltar tanto lo que es la pieza y el tamaño de la pieza y al tener color pues va a ser mucho más fácil de mantener su limpieza con el paso del tiempo. Otro error que yo creo que afecta sobre todo la funcionalidad es elegir mal la mampara de la ducha. En este caso pensad que delante de la ducha siempre debería quedarnos un espacio útil de 70 por 70 para poder movernos y entrarnos cómodamente a la ducha. Por eso es muy interesante pensar también en las aperturas. Si tenemos algún sanitario que se queda algo más cerca de lo que quisiéramos dentro de nuestro plato de ducha pues lo ideal sería que pudiéramos optar por mamparas correderas que así no nos van a ocupar el espacio ni hacia el plato ni hacia afuera. Muchas veces me decís pero Miriam es que las correderas acumulan la suciedad eso eran las mamparas antiguas hoy en día la ideal aunque también hay de las clásicas pero la ideal es las que llevan las guías y las ruedas en la parte superior y abajo simplemente llevan un pequeño perfil que lo que hace es que para que el cristal no se mueva y no se salga pero ya no se acumula la suciedad abajo por eso os digo que para mí yo creo que son el modelo ideal de mampara. Otra de las tendencias que se puso muy de moda hace unos años sobre todo porque la veíamos en los hoteles es tener un plato muy grande y simplemente poner un fijo de ducha pequeño pero ni siquiera que llegue a suelo a techo y no tenemos pared que pare el agua enfrente del plato. Esto para mí es un error porque lo que consigues es que si no tenemos pared que pare el agua cuando nos rebota en el cuerpo el agua se acaba saliendo fuera y bueno cuando estás un fin de semana en un hotel te da un poco igual pero cuando es el plato de ducha de tu baño de todos los días pues puede ser algo molesto que tengas que estar recogiendo continuamente. Y otro de los errores para mí cuando ponemos una mampara de cristal y además en el diseño del baño una de las paredes en las que muchas veces metemos a un efecto decorativo con el azulejo con un relieve con un revestimiento es en la pared de la ducha y queremos que destaque. Y luego colocamos nuestra mampara y le ponemos un vinilo o incluso los iconos hasta modelos estampados de arriba a abajo. Así estamos consiguiendo dos cosas. Por un lado estamos estropeando pues el esfuerzo decorativo que habíamos hecho en el azulejo y lo segundo es que estamos reduciendo el espacio del baño porque cuando ponemos una mampara de cristal transparente tenemos esa sensación de profundidad pero cuando le ponemos un vinilo estamos cortando y retirando pues ese metro esos 80 centímetros que tiene el plato pues de esta manera lo estamos limitando porque al ponerle un vinilo a la mampara parece en cierto modo como si hubiera ya una pared. Otro error es que si tenemos un baño muy pequeño pongamos una puerta abatible en vez de una puerta corredera porque lo que estamos haciendo es que en la puerta abatible ocupe prácticamente un espacio de un metro cuadrado porque al final al tener la apertura tenemos que dejar ese espacio libre también es muy posible que si tenemos una puerta abatible acabe chocando en un baño pequeño con algún elemento como puede ser el mueble con el inodoro esto nos resulta muy incómodo ya que para entrar al baño y luego cerrarlo o mover al accesorio o ir al inodoro o a lo que quieres coger tienes que cerrar la puerta mientras que si sustituimos este tipo de puerta por una puerta corredera estaremos ganando en espacio y también en funcionalidad y comodidad de uso otro error muy importante es no tener en cuenta las nuevas opciones en cuanto a sanitarios y griferías yo creo que sé que muchas veces cuando hablas con el oficio de turno te recomienda lo de siempre y te quita de la cabeza los nuevos sistemas porque siempre está la idea de que te pueden dar problemas y demás pero yo creo que para eso están las nuevas tecnologías y los avances que nos hacen la vida mucho más fácil para empezar lo que hacemos muchas veces cuando no tienes un arquitecto o un interiorista alguien que te asesores que replanteas con el oficio con el instalador donde van a ir el inodoro el lavabo el plato de ducha y ellos normalmente te van a dejarlo preparado para la opción normal y habitual ¿qué ocurre? que si luego cuando llega el momento posterior cuando ya está acabada la obra elegir los sanitarios la devisaría y demás no hemos pensado en esto pues ya por ejemplo no podríamos cambiar un modelo normal de inodoro por un modelo suspendido no podríamos no podríamos tampoco poner una grifería empotrada porque no hemos dejado nada previsto etcétera etcétera por eso es importante que ya tengáis decidido previo al inicio de la obra qué idea de diseño de sanitarios de muebles y de grifería queréis colocar en vuestro baño desde algo tan simple como que los inodoros y desvides vayan adosados a pared sabéis que los modelos antiguos tenían un hueco por detrás en el que se acumulaba la suciedad y no había manera de pasar la fregona pues ya los modelos nuevos pero vamos el modelo más básico y simple ya va adosado a pared esto tiene la diferencia que los latiguillos de agua no se ven por fuera quedan por dentro y hay que tenerlo previsto cuando arrancamos la obra otra opción que me parece ideal es poder suspender el inodoro y el bidé porque quedan mucho más ligeros visualmente se limpia mejor ya que no llegan a suelo aquí quitaros también el miedo que tienen cajas de registro lo suficientemente grandes como para que si tenéis algún problema con el sanitario se pueda registrar y reparar sin problema ninguno como vamos como problema os podría decir que puede ser la diferencia de precios eso sí que son algo más caros a la hora de comprarlos y a la hora de instalar pero por lo demás yo creo que mejoran mucho el espacio y la habitabilidad de un baño y por no hablar de toda grifería que está saliendo ahora con modelos empotrados a mí esto también me parece muy versátil desde por ejemplo la del lavabo que al tenerla empotada en la pared pues nos deja libre el espacio de la encimera del lavabo ya que no tenemos que poner el grifo encima se limpian también mucho mejor este tipo de griferías lo que llevan es una caja metida dentro de la pared que si algún día tenemos problema con el grifo se quita el cartucho el caño que está afuera y podemos acceder dentro para poder repararlo y cambiarlo o sea que tengamos tranquilidad en cuanto a esto y sobre todo me gusta también en la ducha ya que al ser piezas independientes que por un lado podemos tener el mando y por otro lado el rociador podemos colocarlo en nuestra ducha en la distribución que más nos guste en línea con la anterior otro error que yo creo que a veces se comete en los baños por querer tener más almacenaje es llevar todos los muebles y elementos al suelo sobre todo el mueble de lavabo y aquí lo que conseguimos es que el espacio va a parecer mucho más pequeño si suspendemos los muebles vamos a tener mucho más espacio para movernos los pies nos van a caber cómodamente debajo y a la hora de limpiar va a ser también mucho más fácil poder hacer esa limpieza ya que vamos a poder meter el cepillo y la fregona más cómodamente no se trata de que si no queréis suspendáis todos los elementos no tienes que suspender el mueble de lavabo el nodo de oro el bide pero sobre todo suspender el mueble de lavabo hace que el espacio se vea mucho más grande como os decía al inicio del vídeo es muy importante tener claro qué necesidades vamos a tener en cuanto a equipamiento en nuestro baño pero no solo las piezas grandes como son los muebles y los sanitarios sino también los accesorios dentro del baño tenemos que guardar muchos elementos y es importante que tengamos claro dónde vamos a colocar los toalleros y portarrollo las cestas para los geles si vamos a colocar estanterías si podemos tenemos la suerte que podemos hacer alguna ornacina en la ducha es decir todos estos accesorios son los que van a terminar de hacernos aún más útil nuestro baño un error súper importante es tener una mala ventilación en nuestro baño como os decía si podemos tener una ventana esto sería lo ideal porque podemos ventilar el baño cómodamente y así no se van a acumular vapor ni olores aparte de que vamos a tener luz natural pero si no tenemos la suerte de tener una ventana lo ideal es que podamos tener pues unos sistemas de extracción mecánicos que podamos colocar un extractor de esta manera vamos a poder sacar un exceso de humedad de vapor y olores a nuestro baño y va a estar ventilado y sano correctamente y un error que yo suelo intentar reparar en todas las reformas y obras nuevas que hago es que si tenemos un sistema de calefacción que va por radiadores y llegamos al baño no colocar un radiador de elementos tradicional dentro del baño porque así lo que hacemos muchas veces es que nos resulte incómodo nos quite espacio se limpie fatal entre medias suelo sustituir este radiador tradicional por un toallero ya puede ser un radiador toallero de agua que vaya con el mismo sistema de calefacción o un mismo toallero pero en versión eléctrica y que funcione pues simplemente colocado en el suelo de esta manera estaremos calefactando nuestro baño pero además nos podrá servir para colgar y secar las toallas como veis hay muchísimos factores a tener en cuenta hay muchos errores que podemos cometer en nuestro baño contadme por aquí abajo si habéis cometido o habéis caído en alguno de estos y como siempre si os ha resultado útil este vídeo pues no os olvidéis de darle al like compartir y activar la campanita pues para no perderos el siguiente hasta pronto adiós adiós ¡Gracias!